Hola, bienvenidos a otro episodio de Muéstrame tu Tejido Y aquí estamos, estoy de vuelta Bueno, aunque ustedes me vieron antes que los otros suscriptores que tengo Porque no hablan español, obviamente, con las preguntas de mi esposo Espero que eso les haya agradado, que les haya gustado Para que vean lo mucho o lo poco que él sabe del tejido Si me presta atención cuando yo le hablo sobre todas esas cosas que me gustan a mí Y ya ven que me presta un poco más de atención que yo creía Por lo menos lo que yo creía ¿Dónde he estado? ¿Por qué no he grabado un video como tal de tejido y cosas así? Primera excusa No sé, no tengo ganas de grabar Así que todo lo estoy poniendo en Instagram Vagancia, vagancia Segunda excusa Mi hija estaba empezando las clases y tenía que trabajar con las cosas que ella necesitaba para la escuela Así que tenía que prepararme mentalmente, físicamente para levantarme a las 6 de la mañana Y hacer todas las cosas que ella requiere de mí Tercera y final Mis manos han vuelto otra vez No voy a decir la palabra Pero me están molestando mucho Por no decir la palabra con J Me están Estoy levantándome así Otra vez con las manos así Me van a decir Es que tienes artritis Es que tienes dedo de gatillo No No tengo artritis No tengo túnel carpal No tengo dedo de gatillo Lo que yo tengo Yo no sé lo que es Los doctores no saben lo que es Pero ya me hicieron todos esos estudios Y no tengo nada de eso Solo el que está ahí arriba Sabe qué es lo que yo tengo Porque yo no sé lo que lo tengo Lo que yo tengo ni los doctores tampoco Me van a hacer un examen de nervios Eso es lo último ahora Con el doctor nuevo que tengo aquí en Idaho Que me van Que me van a revisar a ver Qué es lo que tengo Y no No me presenté Miren Estoy hablando de mi vida Pero no me presenté Pero le voy a decir una cosa más Cerré mi tienda de Etsy No he dejado de hacer las bolsas de proyectos Pueden seguir consiguiéndolas en Instagram En Instagram si me siguen Que le voy a dejar todos los enlaces En la cajita de descripción De este video Ahí Yo estoy vendiendo mis bolsas Todo se hace a través de Paypal Todavía por el momento estoy enviando Solo a los Estados Unidos Porque no sé cuánto sería el costo De enviarlo a otro país Pero si todavía los estoy vendiendo Hay fotos Si tienen alguna pregunta Me pueden enviar un mensaje por Instagram Y yo Les voy a contestar Así que ¿Sí? Eso es todo lo que Nunca empiezo con las cosas de mi vida Porque no me gusta Mucha lata Mucha lata No me gusta eso Me gusta Empezar con lo que vinimos Con el tejido Con todas esas cosas tan bonitas Que nos gusta a nosotros Pero hoy tenía que empezar con esa Porque Hace cuánto yo no hacía un video ¿Ves? Por esas razones Y Yo ¿Quién soy yo? Yo soy Ashley Ashley Love Makes Aquí en Instagram Y en Ravivri Le cambié el nombre también Así que Yo soy Ashley Y vivo en los Estados Unidos Pero soy nativa de Puerto Rico Nací Nacida y criada ya Así que Sí Ya me presenté Ahora sí estamos bien Así que Vamos a lo que vinimos Que es el tejido Ahora Les voy a enseñar Mis medias o calcetines Siempre lo digo De las dos formas No sé si hay otra forma más De decirlo Mis calcetines Qué bonito Hay Dos años En hacer Estos calcetines Dos años Mira qué bonitos están Estoy usando Knitpicks Para El elástico La pierna está hecha Con Fresh Of the Cowdron No sé el color Hice el Talón Regular El heel Flapping Gusset Tengo que buscar el nombre De cómo se dice El talón En español De De esta manera Entonces Hice los dedos Normal Yo uso Yo los hago dos A la misma vez Uso Una Unas agujas De De Con un cable De 40 pulgadas Si 40 pulgadas Y son 2.50 milímetros Ese es el tamaño Que yo uso siempre Para hacer mis medias Estas Creo que Enganche 72 puntos Porque Son para mi esposo Son 72 puntos Para mi son 64 Y creo que con algunos Hilos voy a tener que bajar A 62 Puntos O a 60 Depende Y tienen un poco De Escalera Como se dice En inglés Se dice Claro Es una escalera Yo traté De arreglarla Lo más que podía Y le arreglé Unos agujeros Que tenía aquí Y Traté Todo De hacerlo Lo más posible Porque obviamente Son para un hombre Y Y él Tú sabes Que lo usas Para su cumpleaños Hace dos años atrás Y las terminé Este año Si se las pude regalar Para este cumpleaños Y él sabía Que ya venían Pero Estaba contento Que por fin Las había terminado Les dije Que las hago Dos a la vez El patrón Que yo uso Es el Road City Rollers Es un patrón En inglés También Uso el Mina Phillips Two at a time socks Que son Que ese es el nombre De la muchacha Mina Phillips Y son dos Calcetines a la vez Hay otros libros Que hay un libro Que se llama Two at a time socks Socks Que también lo leí Que me ayudó Como Como era que tenía Que hacer el talón Le haces el talón Primero a una De los calcetines A una de las medias Y luego Baja la otra Entonces Y esta primera Que hiciste Tienes que enganchar De todos los puntos Para hacer Las disminuciones Para empezar El pie Como tal Que Si El que Bueno Tuve que aprender Ese libro Eso fue lo único Que leí De ese libro Porque me gusta Hacer las vainillas No me gusta Ponerle mucha cosa Creo que una sola vez La he hecho Una media Una sola media De patrón Que la hice Para Alex Para que Para enseñar El hilo de él Pero no he hecho Nada más Nada más Con eso Así Con patrones Con diseño Nada de eso Y Lo otro Que otra cosa He de decir Ay Dios Eh Si Las termines Son vainillas Eh Las hago dos Al mismo tiempo Eso es lo que Le voy a decir Las hago dos Al mismo tiempo Del Elástico Hacia los dedos Hay personas que Hacen de los dedos Hacia el elástico Pero no sé El elástico Cuando las hacen De los dedos Para arriba A mi no me gusta Como que queda suelto Como que abierto Así Como Parece un liner De cupcake Así No me gusta Si Yo las hago así Y me gusta Porque aquí queda Ajustadito Y se ve bonita La media Y Si me pierdo Cuando voy a hacer El kitchener stitch Ok Como tal Tejer con la aguja Cuando va cerrando Si me pierdo Y si lo hice mal Y si tuve que descoser Y hay unos puntos Que estaba un poco virado Por cuando descosí La primera vez Pero me importa No me importa Así que Las sigo haciendo Igual que siempre Las sigo haciendo Y como me quedan bien Pues Las sigo haciendo así Eh Otras cosas que Trabajé en ellas Fueron En gorros Estos Ustedes No lo habían visto Porque este video Solamente Fue dos años atrás Y yo solamente Hacía videos En inglés Pero Le hice un gorrito De hello kit A mi hija Ya este Yo lo había hecho Pero Lo había hecho Tamaño Infante Así que Tuve que Este tamaño Es tamaño Niño Tamaño Niño Más grande Que Le Ella tiene cinco años Le puede durar Hasta que Ella tenga ocho años Por lo menos El gorro Y el otro Ella le había dos paletas Lo tenía Lo tenía gaseado Y ya no No quedaba nada Así Si me preguntan Si tienen alguna duda De mi vocabulario Me preguntan Gaseado Y que lo tenía gastado Que lo usaba Todo el tiempo Igual que paletas Que lo tenía Que quita y pon Y no se lo Ella se lo ponía Todos los días Para ir a A la pre kinder Y no se lo quería quitar Eso es lo que quiero decir Los ojos Y la nariz Lo hice de la misma Forma que la anterior Son Fieltro Y lo cosí Alrededor Los 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 bigotitos Fue lo que hice Diferente El otro Les había hecho Puntos resbaladizos Para Para hacerle Los bigotitos Pero esta vez Decidí coger Con el mismo fieltro Y pegarlo solamente Con pega Creo que esta vez Use pega de tela Pero esta pega de tela No la encuentro Tan fuerte Como pega caliente A mi me gusta La pega caliente Porque de verdad No lo puedes quitar Cuando tu pegas algo ahí No se sale Y el lacito Lo hice de la misma forma Que había hecho En la anterior Las orejas Es un patrón Que yo escribí Que no lo he puesto A un raverry Porque no se Que sea necesario De poner Orejitas de gato En raverry Y algo así Quizás Quizás lo ponga Pero es tan sencillo Es un patrón Tan sencillo Que Si de verdad lo desean Pues lo puedo hacer Lo puedo escribir Ya lo tengo escrito Pero lo puedo hacer PDF Para que lo puedan tener Pero son Es Crochet ¿Cómo se llama? Punto Punto simple Crochet Y acroché Y lo rellene Lo estás haciendo En vueltas No estás uniéndolo Si no lo estás haciendo En continuo En unas vueltas continuas Y lo relleno Porque así Cuando tú lo lavas Lo puedes lavar Ella lo puede pisar Todo Ella puede hacer Lo que quiera Con las orejitas Y las orejas Se van a quedar Igual así Paraditas Y redonditas Y rellenitas Y bien bonitas Y se ven Se ven más A mi me gustan Que se ven más Presentables Para mi Y lo hice El primero Lo había hecho Con 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 vareta Y este lo hice Con media vareta Y tiene un borde De 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 crochet Simple El Punto bajo Punto bajo Me hice con punto bajo Punto bajo Igual que las orejas Están hechas Con punto bajo También Para hacer Las orejitas Para el frío Yo lo que hago es Doblo el gorro A la mitad Y ahí Pongo que Cuento los puntos Pongo marcadores Y cuento los puntos Que aquí queden casi igual Los mismos puntos O menos al frente Y un poquito más A la parte de atrás Para que si cubran Un poquito más Las orejas Así siempre lo he hecho Y siempre me quedan bien Y depende del tamaño Del gorro Es el tamaño Que vas a Dejar Aquí para la oreja Creo que este tiene 12 puntos En cada oreja Este depende Todo del tamaño De la oreja Pero si Todo esto Está hecho Con hilo De peso de 4 Es el worstest Aquí que se le conoce Entonces Otro más Que hice No tengo patrón Como les digo Es solamente El patrón De un gorro básico Si usted sabe hacer gorro Le puede salir Lo único que tiene que hacer Es la carita Y las orejitas Y el lacito Y ya Está El gorro De Hello Kitty No es nada complicado Para nada Este patrón Yo lo vi En una revista Era todo De cositas De BP Y cosas así La nena vio El gorro Y dijo Ay que bonito Yo quiero uno Así que se lo tejí Pero no compré el libro Porque todo era de bebé Y el único La única cosa Que hacía sentido Era esto Y los padrones Venían hasta tamaño Infante Yo leí Y no Y como que se me quedó En la mente Cómo hacerlo En el libro La foto Era La raya de aquí Era negra Y esta era gris Y si busqué En Pinterest Busqué Raccoons Que se llaman No sé cuál es el nombre En español Pero Los busqué Y Y todo lo que me salía Eran como muy realistas Con los bigotes Hasta acá Y los ojos Más Pues un mapache Un mapache Tienen Tienen los ojos Más negros Y No me salía No me salía Que estaba buscando Del libro Hasta que Me puse Lo busqué en Google Y en Google Lo pude encontrar Entonces en Google De Google Un día La foto de Google Y me mandó A Pinterest Y ahí fue que pude encontrar El mapache Que yo quería hacer Aunque ya lo había empezado Y luego me di de cuenta Que el del libro Lo habían hecho Con Con punto Punto simple De crochet Punto Punto bajo Punto bajo Punto bajo De crochet Y este yo lo hice Con Medio punto Vareta Y Las orejas Se hacen Igual Por lo menos Mirando la foto Yo saqué Como un estimado Ahí Como era Que se hacían Es como haces El top De un bikini Si has hecho Un bikini Puedes sacarlo Fácilmente Es igual Que hacer El tope De un bikini Lo único Que yo lo hice Con una aguja Mucho más pequeña Que hice el cuerpo Y es en punto Bajo De crochet Y son dos partes Tienes que hacer dos Son Son dos partes Oscuras Y dos partes Claras O tienes que hacer Cuatro en total Para las orejas Entonces le haces Un punto bajo Alrededor De las orejas En el color que quiera Puede ser Rosa Naranjado Azul Si es para Para niño O la niña le gusta el azul Olvídate Eso no importa Los colores A mí Me da igual Es que mi hija Está obsesionada Con rosa Pero si fuera Amarillo Violeta Anaranjado Verde Azul Turquesa Yo creo que puedes hacerlo De todos los colores Que tú desees Y lo que hice fue El cuerpo como tal Es un gorro sencillo Pero dos líneas De cada color Dos líneas Dos rayas De cada color Igual que en las orejas En la En Esto no son como Tapas faltas Pero son para las orejas Dos rayas Para cada lado De la oreja Le di un borde En gris Un punto bajo En todo alrededor El hocico Lo hice Con negro Aquí tiene negro Y es una bolita Creo que Ya puse Seis puntos Luego Sigue haciendo El círculo Y no No aumente Luego aquí Uní el color crema Esto es un crema Lo que pasa es que La luz está Bien Bien Clara Es un color crema Y le Y le fui Añadiendo puntos Incrementando Incrementando Y creo Y lo hice un poquito Más grande Que el de la foto Pero Es como tal Mi interpretación De la foto Que yo vi Así que Yo como quiera Lo dejé Yo dejé así Yo ya Ya paqué Y le puse un poco De De blush De rubor Le puse un poco De rubor Es para bebé El mismo proceso El mismo proceso Es como tal La suela Del zapato Eso es lo que Estás haciendo Y lo haces dos veces Y yo le Le puedes hacer Un círculo tejido Pero yo le puse Un poco de fielto Le puse fielto ahí Y lo pegué Y usé Creo que Usé la misma tela La misma pega de tela Hay que ver Si dura o no Si no voy a usar Pega caliente Para la próxima vez Y Por lo menos Los ojos El alrededor Los rosados Y el hocico Yo lo cosí Pero hay una técnica Que yo aprendí A coserlo Que no se vea En el lado opuesto ¿Ves? Ahí está la cara Y no hay ningún punto Cosido ahí No se ve nada De cosido Lo aprendí Con técnicas de amicurumi Que hay cosas así Y Esas técnicas de Creo que se llama El punto invisible Algo así Como tal Lo que haces Es que estás agarrando La 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 El hilo de encima Estás agarrando El hilo de encima No estás yendo totalmente Hasta la parte de atrás Del gorro Entonces Eso hace Que te Que te quede mejor Que no se vea feo A la parte de adentro Con todos esos hilos Antes yo siempre Aboló Que eso todo estaba ahí Todo se veía bien feo Pero ya Aprendí Y ahora todo se ve Más limpio Más bonito Y este es el gorrito De mapache Que vi en una foto Y lo hice Como pensé También los estoy haciendo A mí me gusta hacerlos Con vareta Pero los estoy haciendo Lo hice O los hago en punto bajo O los hago en En medio punto vareta Porque El tejido Queda más Denso Queda más Más Gordo Y cubre Y menos espacio Tienen menos agujeros Y Y para el frío Queda más caliente Y creo que así Es mejor para ella Así que cambié Porque la vareta Es mucho más rápido Que hacerlo así Pero esto también Es bastante rápido Y queda más Más gordito Y me gusta más Otras cosas que tejí También es tejido Con hilo de cuatro Casi todos los hilos Que usé Son compañías Americanas Canadiense Así que Pueden conseguir Esos colores En su país Y Y hacerlo Es rosa Es un rosa flor O fosforescente Como yo le digo Neón También Y Si Por eso no le digo Casi nunca A los que Estoy usando Pero casi siempre Son retacitos De hilos Que tenía Y cosas así O a veces No tengo La etiqueta Del hilo Bueno Este si tiene patrón Se llama El capuchín hat Lo pueden encontrar Gratuitamente En Ravory Y pueden ir a Mi página De proyectos Y ahí está Yo nunca pongo Los enlaces De todas las cosas Que hago Porque Me da lo mismo No No sé Nunca puedo Lo estaba haciendo Al principio Pero luego La gente Como que No le importaba O no veían Muchos mis videos Y yo estoy pasando Tanto trabajo Y nadie le importa Así que Deje de hacerlo El capuchín hat Este lo Lo tejí Porque le estaba Reemplazando Un gorro Que a ella Le encantaba Que era así mismo Esta misma forma Algo así Pero se amarraba Aquí con un velcro Porque Obviamente Ya era más pequeña Y ya no le servía Y a ella le encantaba Ese gorro Era como Violeta Y anaranjado Y yo quería Hacerlo algo así Con rayitas Y que se yo Que tuvieran los colores Casi iguales Luego encontré Este hilo Y le voy a decir Este hilo es Red Heart Super Saber Stripes En el Polo Stripes Creo que No lo tienen En español El nombre Y Esto no se ve bien Pero es como Un azul turquesa Y un verde Un verde Royal Algo así Un verde royal Y luego Violetas Y azul Se ve Más azul Aquí Pero Va cambiando A violeta Aquí ya es Un violeta Más claro Y desde luego Como un pucha Y luego Los Los tassels No son pompones Son Si saben El nombre Me dicen O quizás Me acuerden De aquí A lo último Del video Porque yo soy así Y todos Son diferentes Colores Como ves Como el hilo Cambia De colores Se ven Diferentes Y de verdad No me importa Se ven bonitos Y le pegue Unos corazoncitos Aquí Esto si los pegue Con pelo caliente Lo único Que hice Como esto 100% acrílico Y como que Las partes De las orejas Se me estaban Como doblando Así Como rizando Lo puse En mi tabla De planchar Y le di un poco De vapor Le di un poco De vapor Lo aplané Con las manos Y le di un poco De vapor Para Para Bloquearlo Esa fue la única Parte que bloqueé No bloqueé La parte De la cara Porque quiero Que tenga Esa elasticidad Aquí Pero esto De aquí Si lo bloqueé Para que quedara Recto Porque estaba No me gustaba Que se doblara Así No le daba Un look bonito Y con todo Con el peso De De estas moñitas No No le hacía Afecto Pero me encantó Este color Tienen que ir A mi Instagram Para que vean O a Ravelry Para que vean El color De verdad Porque Es Es bien bonito Y el hilo No vale caro Vale 2 dólares Con algunos centavos En Walmart Y es Ay me encanta Me encantó Yo este color Yo wow Y ella lo escogió El color Ella lo escogió Que fue el color Que a ella le gustó Porque Quiero que ella Escoja las cosas Que se va a poner Porque Así yo sé Que no estoy perdiendo Mi tiempo Ella escoge el color Y Que quiere Y Y sé que lo va a usar Porque le gusta No porque Mamá lo escogió Y tú lo tienes que usar Quiero que sabe Que ella sea independiente Que vaya escogiendo Desde ahora Lo que a ella le gusta usar Los colores Y todas esas cosas Y si Este gorro Es tejido Para chonque O un hilo De 5 O 6 Y yo lo que hice Fue que lo hice Con un hilo de 4 Una aguja De 4.5 milímetros Se teje plano Se teje Toda esta parte Hasta aquí Hasta aquí Se teje plano Se teje con una aguja Con una aguja recta Y luego lo unes Y lo tejes Con agujas de doble punta O con una aguja circular De gorro Y luego tienes que cambiar Agujas doble punta Para hacerle Las disminuciones De la corona Y Si Lo hice Y Es un truco Que les voy a enseñar Algunos patrones Te dicen Como este Es para mujer El tamaño es mujer Y se usa un hilo de 5 Un chonque Un bulky Y un hilo de 6 Pues yo Puse los puntos En la aguja 4.5 Con un hilo de 4 Y puse los puntos Para un bulky Creo que fue Un hilo de 5 Y lo hice Con una aguja De 4.5 Con un hilo de 4 Y me dio un tamaño Para niña Niño Porque si Este gorro Si lo haces En colores oscuros O Cualquier color Que a tu niño Le guste O niña Queda Y Le queda De lo más bien Ella tiene 5 años Le queda Super bien Y este gorro Le va a durar Hasta que ella tenga 8 o 9 años Y le queda Lo más bonito Y así No tienes que hacer Matemáticas No tienes Y si quieres hacerlo Para más pequeño Para un Infante Creo que lo puedes hacer Con un hilo de 3 Y la aguja Es recomendada Para ese hilo Y le añade Los 102 puntos Que te dice Y Haces lo mismo Lo tejes igual Pero es un hilo Más pequeño Una aguja Más pequeña Y te va a quedar Perfecto Te va a quedar Un gorrito Pequeñito Perfecto Para ese Bebé Y también Yo cojo Patrones Que son para Bebé recién nacido Y los hago Con hilo Más grueso De lo que Recomiendan A veces Y las agujas Recomendadas Para ese hilo Y me queda Un Un chalequito Tamaño 5 meses A 8 meses Grandecito No recién nacido No para un Bebé recién nacido Y no tengo que Hacer matemáticas Porque yo soy mala En las matemáticas No puedo No puedo Hacer matemáticas Por mi vida Sé contar dinero Es lo único Pero Es la La forma Que yo hago Las cosas Para que sirva Este hilo Creo que se Recomendaba Que lo tejieran Con una aguja De 5 milímetros O 5.5 milímetros Pero Yo quería Que quedara Más densa Que quedara Que no quedaran Agujeros En el cuerpo Así que la tejí Con una De 4.5 Y eso ayuda También A hacerla Más pequeña También Bueno Eso es todo Espero que Me haya ayudado Los confundí O Los botes Entonces tengo Este borrito También Que lo tejí Está hecho Un hilo De 5 Un bulky Y tiene brillito Tiene un brillo Este hilo Es horrible Para tejer Con él Las cosas Que Que tiene El brillo Como que Al final Te van quemando El dedo Como que Te lo entumecen Te lo duermen Ya yo Ya yo no sentía El dedo Empecé A hacer El gorro A crochet Y como A crochet Tú tienes Que aguantar El proyecto Y luego Teje No Yo Lo tenía Casi terminado Y yo no No Lo rompí Porque me estaba Quedando con Muchos espacios Abiertos Y No sabía De verdad Para Donde iba Ese proyecto Luego pensé Oye ¿Por qué no Le tejo Un gorro En dos agujas Y No sé Y lo hago Cuadrado Por Por división Lo hago Cuadrado Así que No No me acuerdo Bien Cuántos puntos Enganché Fue poquito Creo que Busqué un patrón Que yo tenía Y lo usé Para enganchar Los puntos Pero después De eso Yo hice Uno por uno El elástico Es uno Uno y uno Que es uno En reversa Y uno al derecho Que lo tengo Aquí Eso cada vez Que voy a hacer elástico Sea para calcetines Sea para gorro Es lo que me sale El uno y uno O el dos y dos Pero el uno y uno Es más Más prominente Ahí Es lo primero Que me sale Y me gusta Es como Como que Un ritmo Si yo pudiera hacer Un gorro completo En eso No me No me molestaría Porque me gusta Lo tengo Ahí En la mente Entonces Le puse Dos pompones Esto Lo hice Con todo Una bola Y me sobró Una bolita Como así De hilo Como Algo así De hilo Y Lo único Que no hice Fue que no hice Disminuciones Sino que lo cosí Lo cosí Arriba Creo que le puede dar Una terminación Mucho mejor Que lo que yo hice Pero como no estaba leyendo Ningún patrón Como tal Y hay muchos En gravity Si quieren hacer Un gorro cuadradito Algo así Hay muchos Está el pussy El pussy cat hat O el El pussy hat Algo así Si Que hay un movimiento Feminista Y es rosa También Así que Al principio Quería hacerselo Como orijitas De gato Pero luego Ella me dijo Que quería pompones Así que Llevo pompones Y le puse Sus diamantitos De corazones Pegados con Pega caliente Y ya Muy bonito El El hilo Era Es de Hobby Lobby Se llama Fetching Chunky Y el Colores Flamingo Tango Y es un Volky Que es un Hilo de 5 Es 99% Acrílico Y 10% Metálico Que lo Metálico Es lo que Lo hace tan Horrible Y tengo Otra bola Más Porque ella Me hizo Comprarle Dos Eso fue Dos años Atrás Me costó Un dólar 79 Americano Y estaba Regalado Yo Que está Bien Se lo Compré Yo no Sé Que yo Voy a Hacer Con Esto Pero No Quiero Tocarlo No Quiero Tejer Con Esto Se fue Pero Terminé Con algo Bonito Aunque No Me Gusté Lilo Luego Lo otro Que terminé Terminé Este Trajecito De muñeca Tan bonito Le hice Unos zapatitos De bebé Prematuro Un video Que encontré Le puse Perlitas Aquí también Le puse Perlitas En la cabeza Este es Punto bajo Todo es a crochet Punto bajo Las camisitas Es Enganché Hice una cadena De 52 Pero Ahora estoy Haciendo Otro Traje Que les voy A decir Y lo estoy Haciendo Hice una Cadena De 42 Porque Esta Con todo Y eso Le queda Grande El primer Traje Que le hice También Le quedaba Mucho Más Grande Que este Tenía 62 Puntos Y creo Que 42 Llegué Exactamente A donde Tenía Que llegar Con Ella Con El pecho De esta Muñeca Llevaba Dos Años Con El mismo Traje Que le había Tejido Así que Decidí Hacerle Un traje Nuevo Con Remanentes De lo Que me Quedaba Me Quedaba Esto Del Alcorro Que le había Tenido A la Nena Esto Era De De Una Máquina De tejer Que yo Compré Que Era Que Es Un Juguete Y Traía Unos Hilos Y Entonces Tenía Este Color Yo Sé Que Nunca Lo Voy a Usar Para Nada Especial O Algo Así Traía Un Rosa Fucha Que Fue Que Usé Para Hacerle Las Terminaciones Como Tal Al Borro De Hello Kitty El Primero Que Ya Tuvo Y Entonces Este No No Sabía Que Iba A Ser Porque Era Tan Finito Tienes Que Yo Por Lo Menos Lo Cosí Doble Para Que Para Que Se Sintiera Como Un Hilo De Cuatro Y Combinaba Bien Con Este Violeta Que Está Aquí Así Que Lo Usé Lo Usé La Palta De Arriba Para Hacer La Blusita Y Luego Le Hice La Falda Hice Unos Este Pero También Ese Verde Está Aquí En El Cuerpo Así Que Queda Muy Bonito Y Le Estoy Haciendo Otro Trajecito Pero Son Fáciles De Hacer Pueden Buscar Como Hacer Traje De Muñecas O Buscar Los En Pinterest O Buscar Como Hacer Traje Para Un Bebe Y Sigue Lo Mismo Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Coger La Medida Como Tal De Hombro A Hombro A La Muñeca Y Lo Hacen Pequeñito Si Toma Trial And Error No Se Como Se Dice Eso Pero Toma Volver A Hacer Empezar Y Hacer Y Error Y Volver A Intentarlo Hasta Que Logres Algo Para Que Quede Como Un Poquito De Ves Que Tiene Como Yo Lo Que Lo Que Le Incremento Aquí Después Del Cuerpo Le Incremento Toda Esa Vuelta A Vecen Le Hago Dos Vueltas De Incrementaciones Y Queda Más Con Más Movimiento El Le Hice Un Bones Que Se Amarraba Aquí Que Le Hice Un Nudo Para Que También Ella No Se Lo Pudiera Quitar Porque También Se Lo Quitaba Y Lo Iba A Botar Entonces Ahora Como Es Más Grande Le Hice Una Bandita De Pelo Ves Todo Va Cambiando Depende Como Vaya Creciendo La Niña Y Entonces Esto Es Que Estoy Haciendo Este Es Traje Nuevo Que Estoy Haciendo Que Lo Hice Con 42 En Total Tiene 40 Puntos Creo Que Tiene Un Poquito Más De 40 Porque Cuando Vas Haciendo Para Los Brazos Aquí Que Es Como Hacer Un Cuadrito De Abuela Un Gran Square Se Hacen Dos Puntos En La Misma Cadena Y Se Hace Una Cadena De Dos O De Uno Depende Y Lo La Cambie Y Tenga Diferentes Trajes Para Usar Que Pues A ella Le Gusta Cambiar A La Muñeca Y Eso Pero Mami No Tenía Tiempo Para Coserle Trajes Al Muñeco Lo Otro Que Hacen 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 Vueltas Con Cada Uno Y Eso Es Lo Que Tengo Hasta El Momento Tejido Pues Como Tengo Problemas En Las Manos Pues No Puedo Tejerlo Tanto Cosas Que Compre Estos Hilos Son De Joan Big Twist Yarns Son De Aquí De Los Estados Unidos Es Un Hilo De Cuatro 100% Acrílico Este Color No Lo Tienen Español Se Lama Turmeric Y Este Se Lama Persimmon Es Un Alaranjado Oscuro Y Este Es Un Amarillo Brillante Es Un Poquito Más Oscuro De Esos Colores Lo Que No Tenga Ahí Pues Entonces Ok Necesito Esto Por Si Acaso Necesito Hacer Algún Proyecto Y Necesito Reemplazar No Siempre Tengo Los Colores Que Necesito Pero Tengo El Más Cercano Y Lo Uso Y No Me Molesta Entonces Luego Me Compre Este Karen Plus Pantone Más Pantone Y Este Es El Color No Tiene Frase Moody Pumpkins Calabazas Con Mal Humor Algo Así Creo Que Este Es El Nombre Y Este Es Bloom Se Puede Decir Colores Picantes Blue No No Son Flowers Son Como Tales Retollo Retollo Picante Como Retollo De una Flor O Algo Así Tiene 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 Colores Bien Bonitos Es Es Un Hilo De Cinco Pero Es Más Un Peso Como De Cuatro Lo Comparé En el Otro Video Lo Comparé Con Este Que Tengo Aquí Si Puedes Ven El Anaranjado Es Un Hilo De Cuatro Y El Violeta Es Un Hilo De Cinco Y Son Igualitos Tienen Hasta La Misma Torsión Todo Igualito Obviamente Este No Se Siente Tan Suave Como Este Este Tiene Nylon Tiene 60% Acrílico 20% Nylon Y 20% Marino Así Que Se Siente Súper Súper Bonito Los Dos Se Sienten Súper Suavecitos Ay No Se Que Voy A Tejer Todavía Con Ellos Pero Se Sienten Tan Bien Bueno Espero Verlos La Próxima Vez Que Hago Un Video Sea Hoy Bueno Hoy Es Dos De Septiembre Sea La Semana Que Viene Sea El Mes Que Viene Sea De Aquí A Tres Semanas No Se Cuando Lo Vean Espero Que Estén Pasando Un Bonito Día Y Que Todos Los Días Sean Maravillosos Para Ustedes Eso Es Lo Que Yo Espero Y Como Siempre Les Digo Recuerden De Hacer Lo Que Aman Y Nos Vemos En La Próxima Adió Adiós